Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas, ha fallecido el popular tiktoker también conocido como el gordito rimas, cosa que ha generado muchísima conmoción a través de las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Para los que no lo sepan, gordito rimas, cuyo nombre real es Armando, ha aparecido este 13 de octubre causando muchísima tristeza entre los fans, puesto que una de las cosas por las que siempre ha sido recordado es por su alegría, por hacer reír a la gente con sus rimas, versos, chistes y su peculiar risa en sus videos. Como un dato curioso, tenía más de un millón de seguidores en la plataforma de tiktok. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Pues es de mencionar que gordito rimas estuvo en el hospital con varias enfermedades. En un video que él había publicado en tiktok, había revelado que estaba en el hospital y mencionó algo relacionado con un pulmón colapsado, una válvula cerebral y un problema en su brazo debido a una muy fuerte caída. El tiktoker para ese tiempo estaba solicitando apoyo para ayudar a cubrir su factura médica. Esta noticia entristeció a un sinfín de personas, sobre todo por las cualidades que este joven poseía. Y otra de las cosas que más conmoción aún es saber que era todavía muy muy joven. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!